¡Muy buenas, amigos culés! ¿Qué tal estamos? Como afirman muchas fuentes, el Barcelona está trabajando en dos fichajes, el de Neymar Jr. y Lautaro Martínez. Es verdad que el fichaje del argentino a priori es más asequible, pero aún así no se descarta el fichaje del crack brasileño. Atención a esta noticia de última hora. Una fuente francesa muy importante informa que Neymar ya ha aceptado la renovación millonaria de su actual club, el Paris Saint-Germain, cerrando prácticamente la puerta a una posible vuelta al Barcelona. Y que el nuevo fichaje del Barça será el de Internacional Argentino y el recién halagado por Messi, Lautaro Martínez, que se hará mediante trueques para abaratar su coste. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada usar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Joooooh! OM